Ya habrá tiempo de conocer el panorama internacional con nuestra compañera Scarlett Wichara. Más de 70 personas murieron entre estos 7 niños y 52 resultaron heridas luego de que un incendio se desatara a la madrugada de este jueves en un edificio en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, informaron las autoridades. El siniestro se registró en la edificación de cinco pisos ocupada por personas que estaban sin hogar. Las autoridades prevén hallar más víctimas mortales a medida que avancen las operaciones de búsqueda, ralentizadas por las condiciones en las que quedó el edificio. Algunas personas intentaron escapar del fuego lanzándose por las ventanas. Florida comenzó este jueves a evaluar los daños provocados por las devastadoras inundaciones a raíz del paso del huracán Hidalia, que fue degradado a tormenta y avanza ahora por la costa del sudeste de Estados Unidos. Las autoridades no han informado de víctimas, pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que esto puede cambiar debido a la magnitud de la tormenta. La policía de Estados Unidos detuvo a un hombre por llevar un toro Watusi en el asiento de copiloto de su automóvil, mientras conducía por una autopista en la ciudad de Norfolk, en Nebraska, informaron las autoridades. En un video compartido en redes sociales se observa cómo el animal de grandes dimensiones sobresale del vehículo con sus enormes cuernos. Asimismo, muestra que la puerta del asiento del pasajero había sido sustituida por una barrandilla metálica típica de las granjas ganaderas. La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe recomendó a los ciudadanos de ese país abandonar Haití lo antes posible, utilizando vuelos comerciales o privados, en una alerta publicada en su página web. El pasado lunes, debido a la actividad policial y a los tiroteos en la zona cercana a la embajada en la capital haitiana, todo el personal de la misión fue confinado en el lugar y en los complejos residenciales, hasta nuevo aviso. Las autoridades ecuatorianas informaron este jueves de la detención de seis personas, entre ellas cinco ecuatorianos y un colombiano, por su presunta relación con la explosión de un coche bomba en horas de la noche del miércoles. El ataque tuvo lugar en una zona comercial del centro de Quito, lo que generó varios estallidos y no causó víctimas. Los hombres fueron capturados mientras se trasladaban en un vehículo que se encontraba reportado como robado, al igual que el automóvil usado para el ataque. Finalizamos con la tormenta José, que se sumó este jueves al huracán Franklin, la tormenta tropical Idalia y a dos sistemas de baja presión para componer el típico escenario del punto álgido de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica. José no supone por ahora peligro alguno para tierra. En las internacionales es Carelet Boillardo, RNN.